Representantes del Ministerio Público realizan un levantamiento en una comunidad de Moca para inspeccionar un caso de contaminación de un río. De eso y más nos habla Nicolás Grullón, que dice que en las últimas horas ha sido un tema también que allá en la provincia de Espallad, en Moca, está dando mucho de qué hablar. Nicolás, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ciertamente, denuncias de contaminación de varios ríos en esta ciudad de Moca se han realizado en los últimos días. Es el caso del río de Zafarraya, donde la Procuradora Fiscal de Medio Ambiente, Milagros García, estuvo verificando la zona. Estamos infeccionando este río por el hecho de que recibimos denuncias de que una empresa está contaminando directamente. Hemos ido río arriba, pero hay un lugar donde ya no podemos cruzar, porque hay muchos matorrales y el agua está muy profunda. En otra información, el activista popular Guanchi Comprés dice que no es posible que hayan personas nombradas en educación sin trabajar. Además, él solicita la destitución del director del distrito 0606. ¿Cómo es posible que él tenga nombrada a su distinguida esposa en el distrito de San Vito? Y no ha ido solamente un solo día, no ha ido ningún día a trabajar. ¿Cómo es posible que él tenga nombrada a la hija de él en la escuela de Carmito? Entonces, también, ¿cómo puede utilizar una empleada de educación como mayodomo o enfermera o lo que sea para que cuide a su madre en su casa? Por otro lado, la joven pide justicia contra el señor acusado de abuso sexual a su propia nieta. Según la madre, ella abusaba supuestamente de la niña desde los cinco años. Yo quiero que él coja calce, porque si él se lo hizo a su nieta, que mi hija se lo hace a otra niña espectacular. Que coja su calce y que le den lo que se merece. Que él era su abuela y mayormente yo la llevaba allá donde su abuela porque eran su familia. Pero la vieja es la apoyadora. Esa es la primera que tiene que coger la calce, esa vieja ratrera. No es la primera. Ya se lo hubiera hecho a una hija y también a otra nieta y ahora a ella. Finalmente, Juan Abreu, presidente de la Unión de Periodistas y Comunicadores Dominicanos, habla de la juramentación de la nueva directiva. Allí se reconocieron el trabajo del director de Coramoca y la directora del Fondo Marena. Celebrando la Asamblea Nacional y juramentación de los nuevos directivos de la Unión de Periodistas y Comunicadores Dominicanos. Acto avalado por 24 provincias que fueron autorizadas por la Comisión de Salud Pública para este evento. Nosotros desde hoy saldremos a la calle con un nuevo criterio y con esta fase de la Unión de Periodistas y Comunicadores Dominicanos. Soy Nicolás Curión, DCNJ Productora y desde la provincia de España, en exclusiva para CDN. Deseo muy buenas noches a cada uno de ustedes.